¿Usted recibirá este bono? Bueno, yo pienso que tantos años... Es bueno, pues bueno que se haga un reconocimiento o no. No, ese es el cargo que no se puede salir jubilado. Que sea bien. ¿Tienen pensado hacer algún tipo de viaje? Sí, no, los hijos lo van a hacer en una ceremonia. ¿Se van a volver a casar? Sí, pues él le está diciendo que yo no le voy a decir que sí. No, no. Pero sí, hay que estar con la viejita hasta cuando me aguante. ¿Qué le diría usted a la gente que todavía no cumple los 50 años? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la receta? La paciencia sobre todo. Y harto cariño y harto amor. Perfecto, muchas gracias.